¡Hola! ¿Qué dices en las sombras? ¿O es que se ha cargado mal? ¿O es que es increíble? Bueno, esto es empezar de coca madre ¡Perfecto! Bien, ahí Ya no me sé si voy a decir algo al principio o qué No importa ¡Anda! Recoveco Vamos ahí Hace tiempo ya que no juego a Super Midway Creo que voy a hacerlo semanal Ya que se me olvida, sinceramente Se me olvida jugar a Super Midway Estaba yo ahora aquí tranquilamente recién que hago de clase Último día de clase antes de empezar la semana de fiesta Y esto como cojo en slowdown, ¿se puede saber? Vale, ya me hago una idea Último día de clase, ahora voy a llegar a casa Y le digo, ostras, hace mucho que no juega a Super Midway A ver cuándo fue el último día que lo subí El 12 de octubre El 12 de octubre Vamos a jugar un poquito a Super Midway A ver qué tal se me da Por ahora mal Estoy todavía buscando el pie de la tele Lo siento, pero es que no soy capaz de encontrarlo Entre toda la basura que hay en el trastero Os pido perdón Pues dije que lo iba a grabar De hecho es que lo tengo todo preparado O sea, tengo la Play ahora mismo detrás del ordenador Con la pantalla del ordenador Cogiendo polvo Con el mando encima Me he descargado ya incluso el Infamous Que no sé por qué mi hermano o alguien lo debió de borrar Y bueno, ahí está, esperando Tener un sitio donde reproducirse Con suerte pronto podré A ver si ahora que tengo vacaciones un día me bajaré el trastero y me pondré a ordenarlo En plan, exagerado Pero por ahora no puedo De hecho ya veo que no voy a poder subir Assassin's Creed Me parece que salía para el 28 de octubre por ahí Estamos ya... Lo veo muy mal Lo de Assassin's Creed 3 ahora mismo O sea, no el 3 sino el 2 es el que veo mal Ahí viene, perfecto El 2 es el que veo ahora mismo más Hostias Ese cuadradito Más difícil de jugar No porque sea difícil ni nada Sino porque no me va a dar tiempo Entonces a ver qué hago Oye, venga tío Por favor Que sé que me cuesta cuando hablo Pero tanto Más el hecho de que esté en la sombra Me da muy... no sé De hecho ahora que me acabo de dar cuenta Que lo estoy empezando a ver verde Y es porque tengo el sol pegándome en la cara Y ahora acabo de mirar directamente al sol Y veo puntitos de colores No es cómodo jugar así Pero bueno, no importa Le da un toque especial En lugar de un trozo de carne Ver un boloncho de color naranja ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Le fu! ¡Ay! Justo ¡Ay! Ahora ya no se ve lo justo ¡Ah! ¡Mierda! Venga, va, rápidamente Ahí va, venga, así Pero ni como es la cosa Técnicamente todos los niveles Se pueden completar pulsando shift Prácticamente, ¿no? La idea es esperar el récord En plan exageradísimo Pero aquí... ¡Ah, no! ¡Mierda! No tenía que haber saltado tanto Vamos, que quiero mostrar Al menos cinco niveles Vamos, hombre, tío Pero tú lo del shift Te lo pasas por el forro Cuando lo pulso, ¿no? Te da igual Mídelo No pasa nada Porque lo quitas Vamos a ver un montón de sombras Al final de este nivel Cuando sea la repetición Ahí haciéndose mierda Contra unos bolonchos Supongo que serán las mismas babosas Que me vimos en un par de niveles También me dieron un pulco por saco Pero no porque me pillaran todo el rato Sino porque me ponían tenso La idea aquí es Pegarse a la pared Y saltar Sin comerse la puta babosa No he puesto a mirar el tiempo Ahora te digo Voy a mirar el reloj un momento Es mejor que hacerlo Cuando está saltando Venga, venga Venga No ¿Por qué me haces esto? Supermied voy ¿Qué te echo yo para merecer Que te hagas mierda Todo el rato contra Los Que supongo que son jeringuillas Contra las babosas Que son No sé Coágulos de sangre Esto es más lógico Coágulos de sangre, sí Pero bueno Eso no es lo relevante Ahora mis Ahí está Esto empieza a ser He estado hablando con un colega Que ya se ha pasado Que ya se ha pasado Supermied voy Porque me ha contado Este nivel El primer nivel O sea, el bosque Más o menos es estable Al final sí que se pone Un poco chungo Este es chungo de cojones Pero es que los siguientes Son infernales Por lo que me ha dicho El chaval Espero que no tenga razón Aunque viendo esto Me voy a pasar más de medio Capítulo Con el mismo nivel Oye ¿Por qué no he hecho eso Desde el principio? Os prometo Que no es que no lo haya hecho A propósito Bueno No era eso lo que había que hacer Pero bueno Tomo nota A ver Rápidamente Como siempre le digo Si alguien entra aquí Esperando a ver una guía Lo siento mucho Pero esto no es una guía Es un let's play Lo hago lo mejor que puedo Vale A ver La idea es salir corriendo Pulsando shift Desde arriba Ahora Sí Vale Vale Lo veo Lo veo Venga va Esto es como el trabajo Que me ha mandado en física Lo empiezo a ver Solo que esto es más fácil Ahí Perfectamente Perfecto Ahí 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 Sí ¡No! Bueno Pero no importa Ya veo la solución al problema A ese Que me he encontrado ahí al frente Igual algún día me planteé Hacer un speedrun de esto ¿Qué? No creo que tenga la paciencia Bueno Ya no me como las jeringuillas Que no me he comido Creo que es la primera vez Que les Que las cojo Las pillo ahí Que me pinchan Bueno Y ahora justo cae ahí Digo yo Caerá en el bordecico Vamos hombre Bueno Silencio Mejor silencio ¿No? Porque Entonces me concentro demasiado Y veo cosas que no tengo que ver No 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 Todos Serán mucho más felices Oh Prado A Quiero decir que supera el récord Madre de Dios Que de Que de Super Meat Boys Se van a hacer mierda un montón De Super Meat Boys Perfecto No Ya me gustaría Me veis Volanzos de carne Y aquí supongo que no tengo que tocar el suelo ¿Verdad? Vamos a hacer la prueba Efectivamente Así que aquí se va a cagar la perra Bueno ¿En serio? ¿En serio tenías que hacer eso, tío? Podría ser Telo ahorrado No sé Toma por culo Vale Eso no es una solución Está claro La idea parece ser No es dejarse caer por el borde Justo Para poder saltar Entre ellos Bueno, tío Este va a ser chungo Este va a ser chungo También Para variar, ¿no? La costumbre A ver, ahora No No, no, no No es la idea Me cago en El moco De los huevos Así de claro, tío Justo tenía que estar A ver Vamos a ver, ahora No Quito, quito, quito Quito La puta cuchilla Vamos Yo no pienso Que este es más sencillito La verdad No tiene tanta No Porque digo que es fácil No digas que es fácil Te gafas a ti mismo Siempre he dicho que soy gafe Pero Ya Yo creo que ya va siendo Hora de dejar de serlo Todo el mundo sabe Que cuando dices que es algo sencillito Se va a hacer complicado No, es que esto ya no puede ir peor ¡Pum! Pues va peor De Guatemala Guate peor A ver, cuando estoy debajo Y el otro a punto de pillarme Ahora No Venga, hombre Quita seriedad Y ahora me va a dejar saltar Esto es increíble Bueno, al menos yo he conseguido pintar de rojo ese cuadradico Que me faltaba arriba Me estaba tocando pelotas Y digo Es que no he conseguido pintarlo Lo voy a pintar sin que se den cuenta Y ahora me hubiera venido bien un doble salto Lástima que Super Meat Boy no tenga nada de superhéroe Es como los héroes convencionales Que todos pueden hacer un doble salto en el aire Apoyándose en la nada ¡Wow! ¡Me caguen! Madre de Dios En serio Que había conseguido pasar Jopetas y jopelines Bueno No lo estoy haciendo a propósito Os lo prometo Realmente intento hacer algo Intento caer antes de que pase el moco Por la parte que tengo que saltar Para poder apoyarme ahí rápidamente Porque es que es muy peligroso el dejarse caer Porque puedes no calcular bien Ese tiempo que tardas en reaccionar Entre que tú piensas el salta Y lo que tardas en saltar Puede ser decisivo a la hora de tocar el moco Bueno, tocarlo De hecho lo es Me gustaría hacer más de dos niveles en este let's play Por favor Venga, va Hostia, claro Esta es la puta complicación de este nivel asqueroso Que los otros van al revés No me había dado cuenta hasta ahora Me cago en... Bueno O sea que tendré que saltarlo Vamos Ay, lo había conseguido Si hubiera saltado lo hubiera podido Llegar al otro lado No importa Puto moco Dos modos hubiera caído en la sangre Así que bueno Nada Te perdono moquito Bueno, coágulo Ahora ya no Ahora no te perdono Te quiero un punto No Esas veces que salgo disparado desde el principio Y me como al glóbulo pequeño Al coágulo pequeño De verdad No lo hago a propósito Pues me cruzo un cable Y pulso el salto más tarde de lo que debería Así que bueno Pasa lo que pasa Ahí en ese caso he dicho Voy a apurar un poquito el salto Y ese rato que lo he apurado Pues mira Me he combinado el otro coágulo La cuestión es Si salto así ¿Salto más salto De lo que salto así? O sea Vosotros claro Yo estoy diciendo así Mientras pulso las teclas Y no lo veis Me refiero a si se salta a la misma altura Pulsando solo espacio Que pulsando shift y espacio Lo que sí que es probable Es que tarde más en subir Pulsar el shift No me voy a poner a explicarle Por qué de lo que pienso Hola tíos Que de super mid boys Yo creo que hay más que antes Estás haciendo esa mierda Contra el de ahí abajo Ya los hay Ay 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 Ya está Puta madre Oh mira Y he hecho tiempo récord Qué bien Por 3 milis Hostia Tengo que coger llaves Ya empezamos A ver Venga hombre Que no era difícil Bueno Este no parece No parece muy complicado A primera vista ¿No? Yo creo que esto se puede pasar No sé Bueno Venga va Esto se va fácil A ver cuál viene ahora Bueno Oye Esos jeringuillas Estamos Estamos A la uva No No funciona Esa idea Bueno Oye Que no llego ahí Pero bueno Me acuerdo La madre que lo parió Ahora sí Joder Eso no me lo esperaba Ahora tengo otra idea Pero no creo que esto No 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 me ha salido A ver si ahora sí Hay que tener paciencia Hay que esperar a que suba al máximo Cuando saltas Entonces Tendrás distancia Segura Para poder llegar arriba Y ahora La clave es Cocar carrerilla Y pa Cuatro niveles Venga va A por el quinto Todos ahí corriendo a la vez Me ha gustado la idea De que se vayan deshaciendo Las Las llaves Las tubas Joder Otros curas ¿Qué es ese ruido? No sé qué será esto Lo debo Será malo Cuando coja esto ¿Verdad? Venga Hombre ¿Cómo puedes morir Por pasarte al saltar? Has pasado ya El bosque entero Y este nivel El hospital Ya va a medias O sea Esto no Esto no te lo puedes permitir Super Meat Boy Vale Ahora vean Así horquitas aquí Venga Tío No me toques los huevos Perdón Los pies Madre de Dios Vale Piedras Y es que no sé por qué Solo es esto O sea No Esto es bloquea nada más Los debajo no se es bloquean ni nada Tiene que tener O sea O salen más llaves O lo que sea Pero esto no es No sé No me parece tan complicado Después de todo Aunque es Aunque yo estoy muriendo Porque soy así No me parece tan complejo Bueno La estoy cogiendo con los dientes ¿Sabes? En plan perrito Los perros que van a por los platillos Estos ¿Los frisbees? Pues lo mismo La veo caer y fin Es que tengo la necesidad De comérmela ¡Uepa! ¿Qué dices? Madre de Dios No sé cómo lo he hecho Increíble Wow Ha caído algo De una de las pijorricos de arriba Pero no sé el que ha sido Igual solo me lo ha parecido Qué cosa más rara Me ha parecido que caía uno de estos de aquí No sé si estáis viendo el cursor Me parece que caía algo ahí Voy a pasar la repetición Venga va El último nivel Nuevo tipo de enemigos Bueno de enemigos Realmente son incordios Porque no puedo hacerles nada Hacen bacterias O amebas O no sé Algo en general Y van rebotando contra las paredes O sea que ahora me voy a encontrar Con dos o tres de golpe Bien Puta madre Vaya Y ha habido He visto una llave Ha habido Eso está Qué feísimo He visto una llave En la de la moza De ¿Cómo se llamaba la chica? Bandage girl O bandaje O bandaje Venga hombre No te distraigas Venga Uy Es lleno eh A ver Rápidamente ahora Por encima Hostia hostia Mierda ¿Y dónde iba? Vale ya veo Hostia es la llave Para aquí La veis ¿no? Y la tirita en medio Madre como para cogerla Tienes que cogerla Sin tocar a bandaje Y bajar abajo Coger la tirita Y volver a subir Porque si no Coges la tirita Pero no rescatas A la chica Y la tirita No te cuenta Venga Hombre Que antes lo has hecho Hito corriendo Ahí te ha quedado De puta madre Pasa Que ahora ya no Estás a cobardo Cabronido Ahí ya no tenías Que correr Bueno Esto lo veo yo Súper chungo Voy a pasar por encima Del cabrón este ¡Aaah! Digo Quiero caer en el del medio Si hubiera apurado Un poco más el salto O sea Si hubiera dejado Que saltara Hasta el final Habría llegado ¡Olé! ¡Uy! Vale Ahí tenía que haber dejado De saltar Vamos 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 Pero no te tires A por él Hombre Que no le puedes hacer daño Tú no tienes nada De super Solo tienes Meat Meat y el boy Pues no sé Porque tienes una forma Pseudo-humanoide Tienes pies y manos Eso no se pueden considerar Brazos y piernas Si quieres que te diga Venga Tío Aprovecha esos dones Que te ha dado Dios Esos Esa mano Ese pie No sé Hace algo Bueno y es útil No te comas Oye Digo Este hombre no sabe nada Es que eso parece Una piscina de sangre Después de todo Esto es un trozo de carne Rezuma sangre ¿Por qué no nada En la piscina de carne Como si nada pasara? No tiene sentido Nada de lo que he dicho Pero Así paso el rato Y no me desespero Ni me pongo a gritar Ni a decir cosas Que no debería Podría coger ¿No? Utilizar algo Jeringuillas Como ha visto Pocas jeringuillas Podría cogerse un par Se las mete a las bacterias Estas Y digo yo Que las dejará Tiesas Digo yo No sé Es una idea Entiendo que si toca La punta de la jeringuilla Se muera Pero El resto No importa No sé Son cosas que pienso yo A lo largo del día En fin Nos vemos en el próximo Let's Play Espero que os haya gustado mucho Paz Y mucho vicio Adiós Chau